Hola a todos, mi nombre es Lourdes, la periodista con el mejor trabajo en la revista Ella, quien este año es patrocinador oficial del Mercedes-Benz Fashion Week. Cuéntenme cuáles son sus nombres. Hola Lourdes, yo soy Mario. Yo soy Fer. Y los dos formamos la marca Sotico. ¿Cómo se llama su colección y en qué se inspira? Pues se cuento que esta colección se llama Man Made Machines. Man Made Machines es una boda de las habilidades y capacidades del ser humano que una máquina no es posible de realizar. Por eso es que este concepto está inspirado mucho en la tecnología. ¿Qué materiales utilizaron para la colección? En esta colección se va a encontrar una diversidad de materiales inusuales, con arandelas, hemos trabajado con tapasuelos de tarro, hemos trabajado con redes de plástico. No nos hagamos a trabajar solamente con una línea de material. Dejenme decirles que yo tampoco soy convencional. Basta de tanto halago, que me han puesto nerviosa. Ahora, retomemos, cuenten algo gracioso que les pasó al trabajar la colección. Destruí mi computadora vieja donde estaba preservada mi tesis de graduación porque utilicé las partes para hacer los prints que están en la colección. Quiere decir que el tesis pasaba una nueva partida y está preservada en tel. Estroco mi primer celular que tuve cuando era estudiante que me lo compré en el cumpleaños. En un celular cinta así rojo que no tenía ni internet. Y ahora es parte de la colección y la verdad que se ve súper lindo todo eso en las estampas que te creo. Ustedes son máquinas humanas entregadas a su colección. Chicos, fue un gusto tenerlos con nosotros. Nos vemos en el fashion show. Qué bendición tu presencia. Sí, la verdad, la verdad. Nosotros nos sentimos súper inspirados de estar aquí, de frente a Jatín. Muy barroca, muy moderna, muy todo un poco. Esperamos las filas, las filas, las filas, las filas de Sofía.